El día de hoy nos encontramos acá en United Food Truck para una entrega muy especial de nuestros clientes de la cocina del gordo queremos saber un poco para que ustedes también sepan cómo es la experiencia acá ellos nos van a contar cómo les ha ido qué tal el proceso acá en United Food Truck adquiriendo su camión bueno Irene primero quería agradecerte por todo el proceso realizado contigo te puedo decir que nuestra experiencia con United ha sido espectacular ha sido un gran acompañamiento creo que lo que más resalto durante todo este proceso ha sido el acompañamiento ha sido todo el proceso durante toda esta estadía nos han dicho nos han iluminado nos han comentado siempre es un proceso bien complicado porque la regulación los documentos eso todo eso hemos sentido tu acompañamiento hemos estado felices porque la entrega se dio en los tiempos que nos habían pactado desde el principio nos cumplieron con todas las condiciones que habíamos pactado desde el inicio y adentro absolutamente todo está perfecto porque lo que nos más nos gustó es que todo es nuevo todo está en perfectas condiciones y se aseguraron que nosotros recibamos con un checklist absolutamente todo ha sido muy bueno qué bueno escuchar esas palabras de nuestros clientes y también queríamos saber si ustedes tienen alguna recomendación para un futuro una futura persona que quiera venir y adquirir su food truck acá claro que sí yo les hago cordialmente la invitación a todas las personas que deseen adquirir un food truck no lo piensen dos veces vengan a United van a encontrar la mejor asesoría van a encontrar el mejor servicio al cliente van a encontrar un sitio donde no sólo les van a vender un food truck sino que va a ser una familia completa porque ellos y bueno ahora los vamos a invitar a ver cómo queda la cocina del gordo dentro para que puedan saber dónde conseguirlos qué tipo de comida y un poco más acerca de su concepto por favor vengan con nosotros a verlo bueno nos encontramos acá dentro de la cocina del gordo tienen una línea bastante versátil cuentan con una freidora de dos cestas una parrilla pequeña ya que no la necesitan tanto una plancha de 24 pulgadas y cuatro hornillas en la parte de la cocina cuéntanos un poco de qué van a cocinar acá adentro claro que sí tenemos gran variedad de platos tenemos todo lo que es comida latina nuestro un poco principal así que tenemos para que desgusten todas nos cuéntanos un poco cuándo vamos a poder empezar a probar esta comida bueno estamos esperando pero la idea es arrancar desde allá la idea es que este fin de semana poder participar en todo lo que es marketplace en wingo o también vamos a estar rodando vamos a estar en diferentes sitios también vamos a estar en hollywood la idea es que nos sigan por nuestra fanpage y por nuestro instagram ahí van a encontrar las locaciones vamos a estar subiendo nuestros foticos vamos a estar subiendo todo lo que es la comida para que sean tomen porque va a estar delicioso claro que sí entonces como ya les dijo les vamos a dejar igual abajo toda la información de las cuentas para que puedan seguirlos y probar toda la rica comida que van a preparar acá claro que sí nos pueden encontrar como arroba la cocina del gordo y aquí abajo se los dejamos gracias bueno esto fue todo por hoy chicos espero que hayan disfrutado de toda esta entrega de la cocina del gordo con su su diseño de cocina y la parte externa del camión y bueno si tienen alguna otra pregunta no duden en preguntarnos en nuestra sección de comentarios muchas gracias